¿Qué pasa con el ministro Fermesa? Bueno, este tipo de tributos son tan dignificantes, amorosos, hermosos, tiernos, y es una forma un poco de reconciliarse a veces con la propia vida, ¿no? A veces uno incumple como hijo también y uno viene acá a espiar algunas culpas, pero está genial lo que se hace. Cuando se habla de cercanía en las renovaciones, ¿es esto, digamos? Exactamente esto, sobre todo con los sectores más humildes, ¿no? Lo que más necesitan. Todas las mamás necesitan cariño, por supuesto, no tiene nada que ver con su billetera, por decirlo así. Pero las mamás más humildes necesitan un cariño extra. Y el Estado, las agrupaciones, las entidades, los clubes y quienes fueran, deben hacer siempre un esfuerzo especial y particular para esas mamás que necesitan un cariño especial. Cambiando de tema, la renovación logró incorporar en el dictamen de presupuesto nacional la zona aduanera especial. ¿Puede ser diferente el camino ahora y esto abre quizás la posibilidad a otras negociaciones como la del gasoducto hacia adelante? Yo creo que sí, y la aerovía, y la autopista de la 14, y la tercera trocha de la 12, y la energía y tantas cosas, ¿no? Pero sí, es un paso adelante. Allá tuiteó el presidente de la legislatura, el ingeniero Rovira, su gratitud hacia el ministro Massa por haber hecho esta incorporación. Felicito también yo a los diputados nacionales que han hecho el esfuerzo para que esto esté ahí. Pero básicamente, y al gobernador, obviamente, que hizo muchísimas gestiones en este sentido. Pero básicamente al ingeniero Rovira, que siempre impulsó, que tuvo la idea y que la llevó adelante en las más altas negociaciones. Y para terminar la pregunta anterior, digamos, sí, esto se llama cercanía. Y la alta política es esto, estar con la gente. Desde la provincia de Misiones vienen agazajando todo el mes a las madres. ¿Cómo deben sentirse también las mujeres que el espacio político y la provincia las reconozcan? Bueno, dije, son 50.000 años de sometimiento del patriarcado, de un machismo absurdo. Y estos últimos años, por fortuna, eso se va revirtiendo. Es un proceso largo, no es un proceso simple. Hay mucha gente que le cuesta entender, hombres que le cuesta entender. Pero eso no quita que haya momentos amorosos y tiernos como este. Una cosa son los espacios que se le debe dar a la mujer, más allá de la ley que dice 50 y 50. Son espacios en todo sentido. En toma de decisiones, en lugares de toma de decisión. Que no son exclusivos de hombres. Yo veo a veces fotos de solo hombres, digamos, que están ahí en los lugares importantes de decisión. Y probablemente me pichan. Pero más allá de eso, estos lugares, estos espacios, estos momentos, nos tiene que hacer reflexionar sobre la ternura que significa la mamá, la mujer, la adora de vida y felicidad.